Dejaste un beso en mi boca, caliente y suave Y tu perfume en mi cuerpo de tanto amarte Desaparece la noche y en el silencio Me di cuenta de pronto que esto es secreto La fuerza y la 21, ¿quién más? Sigo soñando de nuevo volver a verte Mi alma te necesita, eso es urgente Sé que en tu casa me extrañas y estás sufriendo Y me doy cuenta de pronto que esto es secreto Amor secreto, que me queme el alma, que me prendo fuego Amor secreto, me excita pensar que duermes en mi lecho Amor secreto, no me pertenece si me duele el pecho Amor secreto, vivir entre sombras Es un amor eterno Dejaste un beso en mi boca, caliente y suave Y tu perfume en mi cuerpo de tanto amarte Desaparece la noche y en el silencio Y me doy cuenta de pronto que esto es secreto Vivo soñando de nuevo volver a verte Y mi alma te necesita, esto es urgente Sé que en tu casa me extrañas y estás sufriendo Y me doy cuenta de pronto que esto es secreto Amor secreto, que me queme el alma, que me prendo fuego Amor secreto, me excita pensar que duermes en mi lecho Amor secreto, no me pertenece si me duele el pecho Amor secreto, vivir entre sombras Es un amor eterno Amor secreto, volumen al oído Y me lo dice llorando para que te vuelva a creer La verdad que no es tan fácil esto de olvidarte o darte otra oportunidad Y aunque yo quiero intentarlo, tengo que aceptarlo, tú nunca vas a cambiar Yo me di cuenta de tu cruel mentira, no te importaba lo que sentía Y disparaste tu arma sangre fría, maldita mentirosa Me fui tan lejos a curar mi herida, y ahora te vuelves arrepentida Porque no queda ya nada en tu vida, ni en tu corazón Me pides que te perdoné, que ya no habrá más errores Y me lo dice llorando para que te vuelva a creer La verdad que no es tan fácil esto de olvidarte o darte otra oportunidad Y aunque yo quiero intentarlo, tengo que aceptarlo, tú nunca vas a cambiar Maldita mentirosa, yo me di cuenta de tu cruel mentira No te importaba lo que sentía, y disparaste tu arma sangre fría Maldita mentirosa, me fui tan lejos a curar mi herida Y ahora te vuelves arrepentida, porque no queda ya nada en tu vida Maldita mentirosa, y en tu corazón Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece un siglo Cobarde fui lo sé al causar tu llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú me estás te estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oír y oír y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme y regreses a mí Solo pienso en ti Solo pienso en ti Ven a mí Por dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por dios vuelve a mí Que me muero No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oírlo hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!